Cada semana, este camión entrega una carga muy especial. Pianos que recorren miles de kilómetros para llegar a Kalitz, en el oeste de Polonia. Una ciudad convertida en el centro europeo de restauración de pianos antiguos. Estos vienen de Berlín, París o Grenoble. Hace 20 años que transporto pianos de toda Europa. Hoy traje siete pianos de cola y uno vertical que serán restaurados aquí, dice el camionero. Instrumentos de marca que se rehacen a nuevo. Evanistas trabajan la madera, otros la tabla de armonías. Se colocan nuevas cuerdas. Las teclas estropeadas se vuelven a revestir con marfil, auténtico o no, en función del dinero del cliente. Finalmente se afina. Un trabajo minucioso a un precio imbatible. Este instrumento hoy vale entre 9.000 y 14.000 euros. Si hubiera sido restaurado en Europa Occidental, habría costado alrededor de 40% más caro, asegura este restaurador. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta gran fábrica de pianos, al igual que su escuela, era en la gloria de Kalitz. Cuando cayó el comunismo, entró en quiebra, como muchas otras empresas estatales. La escuela sigue formando nuevos especialistas que aprenden a tocar y a construir pianos. Tienen clases teóricas y prácticas. El director cuenta orgulloso que su escuela es la única de este tipo en Polonia y una de las tres que existen en Europa. Las otras dos están en Austria y Alemania, agrega. Algunos ex empleados de la fábrica hoy tienen sus propios pequeños talleres de restauración que trabajan bastante para clientes occidentales. Uno de ellos ocupa la antigua estación de la ciudad. Cada año aquí se reparan más de 300 pianos, cuyos propietarios los reciben como nuevos, sin imaginar el viaje que hacen antes de volver a sus manos.